Prácticas de neumática con alumnos de Tecnología Industrial 1 del Instituto Vélez-Events. Aquí tenemos un circuito con dos cilindros de doble efecto y con cuatro finales de carrera. Lo que queremos que el circuito haga es que cuando el primer cilindro, que es el de la izquierda, salga y active el final de carrera de salida, lo señala una alumna, ese final de carrera activa la válvula 5.2 del cilindro de la derecha, haciendo que el cilindro salga. De tal modo que cuando ese cilindro active el final de carrera de la derecha, eso permutará a estar conectado con la válvula 5.2 que controla el primer cilindro, el de la izquierda, y hará que el cilindro vuelva a su posición de reposo. Eso a su vez hará que el final de carrera que detecta la posición en que el vástago está en reposo, active a su vez, como se ve en el cable este, en el tubo, activará la válvula 5.2 en la posición alternativa en que hace que el cilindro 2 de igual modo vuelva a reposo. Por tanto, tenemos un circuito automático de dos cilindros de doble efecto, sin intercambio conectados entre sí, mediante cuatro finales de carrera que activan sus respectivas válvulas 5.2 que controlan el movimiento de salida y de entrada de los dos cilindros de doble efecto. Una alumna activa el circuito, seguimos. Muy bien.